y hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo me mataron hoy vamos a probar un entrenamiento el arma a ver cómo se llama esta arma y cómo se llama car 98k car 98k vamos a probar pero esto no es para usarle o sea esto no es un arma de bota no es un arma de larga así que tienes que ponerte bueno ustedes ya saben la posición voy a ver mejor me hubiera puesto dos no hoy no le doy ninguna vamos a probar ahí lo que está ahí uuuy no uuuy si me matan bueno a ver a ver acá uy uy no weledi creo weledi pero no le bajé mucho no le bajé mucho no bajamos mucho como la doble lm pero bueno igual se puede luchar con esta vez la encuentras en 63 63 63 la cabeza hoy no está esta arma pero hoy bueno hoy no 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 creo que hubiera puesto mejor 2 y se trabo esta china a ver ahí está en la cabeza y no y no a ver ahora no hay nadie no 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 160 me parece que le bajé 160 y algo cuando le bajé no vi no vi la verdad cuando le bajé a ver a su manera vamos a buscar más personajes más enemigos y le dieron y pero bajamos más y le dí pero encima mientras que recarga otra cosa uy bien ahí no hay enemigos acá a ver acá hay otro vamos uy no se complica se me complica y yo acá hay otro uy no 63 uy no no me mataron amigo otro enemigo ahí hay uno 63 170 y tantos no murió ya pasó los 200 y no ha morido a ver este uy 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 bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí me mataron bueno amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden darle su pedazo de like y suscribirse a este canal para seguir trayendo más pruebas de armas en modo entrenamiento y estamos en el próximo vídeo bye bye con más armas uy 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 adiós